...de Trinidad con Jorge Escurra y este problema que parece ser frecuente. Los vecinos nos cuentan, están justamente con él. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mercedes. Es así mismo bastante preocupante la situación y desesperante a la vez porque estamos hablando de la falta de un servicio básico para cualquier ser viviente, no solamente los seres humanos, sino que hasta las plantas necesitan de agua y es justamente agua lo que falta en este sector. Y atención a esto porque según lo que manifestaron acá los vecinos, los propios funcionarios de la SAP fueron los que cortaron el suministro a todo este sector de lo que es el barrio Santa Rosa de Lima, de Santísima Trinidad. Doña, usted es, en este caso, usuaria de SAP. Usuario de SAP, yo pago por el agua. Yo tengo mi medidor. Yo tengo, no es que estoy pagando servicio social. Yo pago por el agua. 80, 100 mil yo pago, yo trabajo y tengo a mi papá encamado. Mi papá ahora no le podemos bañar porque ahí se toca acá. Y ahora enero, mi papá. No puede ser así injusto. A mí no me tiene que cortar. ¿Por qué me corta mi agua? De toda la gente. Yo estoy con todos mis vecinos, ¿verdad? Pero no puede cortar agua de mí, de nadie también, porque tiene que avisarnos. Tiene que avisarnos. No puede venir a cortar de golpe, ¿verdad? No puede hacer eso. Porque yo estoy pagando. Yo cada mes pago por mi agua. Justamente mañana tengo que aportar mi mensualidad. Mensualidad. Yo estoy al día, estoy al día yo por mi agua. ¿Vos, por ejemplo, estás al día? Al día. Hace siete años pagamos al día. Mi mamá ya no estamos sin agua. Es injusto lo que están haciendo a nosotros. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que argumenta para el corte? Y la verdad que ningún argumento tiene bien. Mucha gente no paga. ¿Bien? Mucha gente. Yo soy acá hace dieciséis años que estuve aquí. Y diecinueve mil quinientos que tenemos que pagar. Y eso nadie quiere pagar. Y junta. Junta, junta. Hay gente que no pagaba eso. Hay, hay, muchísima. Y hay más, mucho que no paga a lo que paga. ¿Por eso se cortó? No va a cortar. ¿Le afecta a usted? Y sí, a mí me afecta. Yo tengo mi hija enferma. Tengo mi hijo que trabaja. Yo ya estoy de edad. Yo no tengo ahora ni una gota de agua para tomar. Y mi heladera. Desde la mañana estuvimos sin agua. Y no es justo, pues, si uno paga y le pasa esas cosas. ¿Verdad? Quiero hablarte. Quiero decirte bien la verdad. Acá lo que deciste, yo te voy a decir bien. Acá hay la gente que paga, ¿verdad? Pero todos nos fuimos a aquella vez para solicitar el suministro para pagar. Pero lo que pasa es que ellos pusieron a la gente, muchas veces, a algunos les viene la factura y alguna persona no viene. Y nosotros nos fuimos a prostetar ese. Y nos dijo que iba a traernos la factura. Esta fecha se va a ir, entonces una presión en la factura. ¿Y cómo vamos a pagar sin factura? Decime, ¿cómo vamos a pagar esa cosa? Y nosotros necesitamos la factura. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, están viendo, son los propios vecinos los que están intentando también reconectar. Porque, bueno, ellos dicen que es un servicio básico. Obviamente sabemos eso. Y ahora están, hace ya casi 24 horas sin agua. Y están ellos intentando solucionar de manera provisoria, por lo menos, porque obviamente que si la SAP está con esta situación, va a volver nuevamente en cualquier momento. Voy a hablar aquí con más vecinas, más pobladores afectados. Doña, ¿están sin agua desde la mañana? Sí, de la mañana. Yo recién llegué de mi trabajo. ¿Sabes lo que nosotros? Acá hay muchas personas que no trabajan. Y hay también, no sé, que tenemos cuenta de anterior, ¿verdad? Y ahora nosotros queremos una cuenta nueva para poder empezar de nuevo. O sea, las personas, los titulares de las cuentas ya... Hay personas que ya murieron. Y que ellos quieren que se pague eso también. Y nosotros somos pobres. Ni sueldo, yo, por ejemplo, no ni sueldo mínimo, no gano. Y acá, doña, usted me decía también que es una persona ya de edad. Totalmente agradecida a Dios por tener la misericordia de nosotros. Usted, de verdad, la prensa. Yo, en mi par de edad, está guaraní en TV. Yo, por ejemplo, que tenía anciana de 63 años. Acosteado, Roñi, sorprende. En realidad, como lloré, con ir a los hanaropagá, nadie está negado. Pero, como dice la vecina, tío, tiene un tiempo que guardemos las cuentas allá. A tu Japón, ahora, te di cuenta para juzgar, tú jamás, esa, de cero, Roñi, pues no. Porque, como vino, te di 6, 7 millones de guaraníes, ¿cómo ves? Yo, lo llevo pagado hasta allá en Europa. Difícilmente eso. Entonces, por sobre todas las cosas, lo llevo pagado en Paraguay. Acá somos los grandes. Oye, pagado, oye, ya está pecuado. O sea, la mamá, ya ponando usted a la, o manda de acuerdo a pivo, pagado, y la luz a la grecia. No, siempre con la murida, cuarenta, lo llevo en Chacuapa, las cosas allá. Bueno, entonces, ahora, ahora, yo voy a poner nuevas cuentas, todo, ya resté y ahora yo. Por ejemplo, se se suman, no más. No se se suman, no, con cuentas, pagado, y la luz a 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 la luz. Nuevas cuentas queremos. Entonces, ya, entonces, ya te oré, entonces, ya te oré la... ¿De cuánto estamos hablando? De qué monta, tu ciudadano. Y, por ejemplo, sé por ejemplo, en ese caso, no, la figura vimos hoy. Porque ese es el dinero, ponía para allá. Entonces, ya no, la figura viene. Por eso queremos nuevas cuentas. Estamos hablando aproximadamente de 30, 40 mil hasta un millón, un millón cien, un millón ciento por ahí. Cosa que no es casi nada para los vecinos, solamente queremos nosotros que nos dé un poquitito más de tiempo para que podamos juntarles más. Y si no, hay posibilidad de que paguen los muchachos, inclusive tenemos la posibilidad de hacer polladas, azadeadas, para que esta señora a lo mejor nos va a poder pagar. Y nosotros para eso estamos los vecinos para que podamos solucionar esos problemas. ¿Y ahora qué es lo que están haciendo los vecinos acá? Y los vecinos que están haciendo los vecinos, vinieron a taponar y dejaron unas cañas, una entrada de agua ajeno, justo ahí. Por eso estamos sufriendo todavía, eso para que nos podamos abrir. El cierre de la corcosana está ahí un poquito más atrás de la montaña. ¿Y esto ustedes van ahora a solucionar de manera provisoria? Y vamos a tratar de solucionar bien la cosa porque viste que está a un metro, un metro veinte por ahí de profundidad. Y vamos a solucionar primeramente eso y vamos a tratar de abrir lo que se da en la corcosana. Y mañana vamos a tratar de solucionar con algunos casos, con algunas autoridades. Viste que a lo mejor que nosotros merecemos, sino que como ciudadanos paraguayos merecemos que la corcosana nos viene y nos diga... Bueno, muchachos, es así la cosa, se da a poder, pero bueno, no hay problema, es que no está nadie negado a pagar sus cuentas ni a nada, nada. Queremos pagar... Bueno, pese a que mencionas esas deudas, vimos vecinas que traían su factura, que están al día y a todas ellas también las... Están afectados, están afectados, están afectados, están afectados. ¿Y acá está el caño que se cerró hoy? Ahí está, está bajo la pata de su muchacho. Acá desde este sector ya no tienen servicio ningún... Te he avisado, te he avisado, te he avisado, acá ni hermano, venía. Bueno, aparentemente por lo que estamos viendo, y también por lo que estamos viendo, y también por lo que estamos viendo, está en el otro pasillo, está afectado también esta cosa. Desde la doble, está su hijo que tiene 5 años, no se está bañando todavía, mañana no se va a poder ir a la escuela, porque no se va a bañar. No tenemos agua para tomar terreno y hacerle su cosillito, pero mañana la criatura. Eso es lo que está pasando, es la realidad, hermano. Bueno, aparentemente por lo que estamos viendo, y también lo que nos están explicando acá los vecinos, hay un grupo que tiene una deuda ya de varios años, incluso con la ESAP, con este servicio social, con la tarifa social de 19.500, según lo que refería una de las señoras, y también hay las personas que tienen, en este caso los medidores, y que están al día incluso, pero a todos prácticamente les afecta este corte que realizaron el día de hoy, por lo que ahora los vecinos, algunos que entienden, por lo menos de cañería aparentemente, están tratando... ¿Cómo se llama? Medidor no hay acá. No hay medidor. Un medidor no hay en este bar. Todos tienen tarifa social. Exactamente, porque ellos lo que pusieron es para la instalación, para el medidor, que se tenía que traer, pero nunca se trajo. Algunos que eran anteriores... Ahora sí, ya estamos con agua, porque ya hicimos, ya abrimos ya, por los niños y por las personas ancianas que necesitan. ¿Ya abrieron? Sí, ahora ya se está abierto, ya está ahí. Ahora sí, vamos a ver cuál fue lo que se hizo acá. Mira, acá, allá por ejemplo, dejaron así una cañería rota, la entrada acá del vecino del señor Ramón, y el agua que se va hacia aquello, el otro pasillo, ahí está el cierre de la Corposana, donde está, allá está abajo, si quiere, traer tu camarógrafo para mocharla, y ese vamos a tratar de abrir también, para que podamos tener el agua para bañarnos, para tomar las cositas de la mañana. Van a abrir otra vez el... Vamos a abrir la llave. Y mañana le invitamos a las autoridades, a las autoridades principales que vengan a conversar con nosotros inmediatamente, inclusive si están en real posibilidad para venir. ¿Y ustedes tienen conocimiento de este tema de la cañería? ¿Quiénes están participando? Y si la mayoría somos pros y luchadores, acá somos electricistas, plomeros, crepinteros, dañinos, entiendo, casi la mayoría tenemos esto. Y por eso nos bajamos a descubrir qué es lo que está pasando acá. ¿Cómo último recurso? Como último recurso, hermano, no podemos ir a las 2 de las tardes, y ya van pasando como 7, 8 horas sin agua en un barrio, 157 familias están sin agua acá. ¿Cuánto? Mira, 157 familias, familias. Está constituyendo la familia aproximadamente de 4 a 5, lo mínimo 4 a 5 personas. Supuestamente 600 a 700 personas están sin agua en este momento acá. Exactamente. Bueno, gracias, don. Y bueno, está la situación en este momento en el barrio Santa Rosa de Lima, zona de Santísima Trinidad, en la ciudad de Asunción, donde ante el corte del suministro de servicio de agua potable, finalmente los vecinos también hacen su reclamo y ahora proceden a reabrir el... en este caso la llave principal que es por donde cruza el agua para finalmente llegar a estas viviendas afectadas el día de hoy por este corte. Muy bien, gracias, Jorge.